Hola a todos mis FAPI amigos, bienvenidos a su canal más interesante de YouTube. El día de hoy hablaremos de una actriz, la cual siempre le pone mucha pasión y diversión a su forma de actuar, esto haciendo muy disfrutable todo lo que nos puede ofrecer ante ustedes Plexi Luna, una modelo, la cual trabajaba como profesora, pero en sus ratos libres se la pasaba en una página haciendo transmisiones para entretener a su público, eso hasta que llegó a la vista de las grandes industrias dentro del mundo de este espectáculo y la acabaron fichando para obtener de todos sus servicios, esto solamente causando los primeros pasos de una gran carrera de parte de nuestra protagonista. Antes de comenzar se explicarán las reglas para poder calificar estos videos, en primer lugar se checará la historia que nos están contando, en segundo lugar las diferentes poses que se verán, en tercer lugar la importancia que tendrá la actriz y en cuarto lugar la autenticidad que se verá en los videos, una vez explicado esto comencemos. El top de inicio con una historia la cual tiene una trama muy bien desarrollada, además de destacar que nuestra actriz se verá muy bien con la ropa que estará usando y gracias a lo bien elaborado que estará toda esta historia, cuando ya se esté acercando el momento de la acción tendrá mucho sentido todo lo que estaremos viendo. La trama como tal nos va a hacer visualizar como hay dos empleados dentro de una tienda de flores, en el cual observaremos como nuestra protagonista está rociando bien una flor que es especial, mientras observamos al otro hombre estar oliendo todas las flores, eso hasta tal punto en el cual este hombre le echa una mirada a la flor que está regando nuestro protagonista, el cual rápidamente le llama la atención, pero observaremos como nuestra modelo aparta este sujeto de esta flor, ya que al parecer es muy rara y muy valiosa, así que después de un momento de estar platicando y ver como este hombre ya enojo a nuestra actriz, checaremos como Lexi le pasa una escoba para que empiece a barrer el local mientras ella se retira un rato, y ya cuando este sujeto se queda ahí solo, notaremos como le sigue llamando la atención a esta flor, ya que al parecer le está hablando, así que este hombre rápidamente se acercará a ella y la va a empezar a ver de forma muy detallada, es hasta que por azares del destino se acaba rompiendo la flor mientras este hombre la estaba analizando, así que nuestra protagonista regresa de la parte de atrás de esta tienda, muy enojada ya que su flor preciada ha pasado una mejor vida por culpa de este sujeto, así que ella en un ataque de ira acabará castigando a este hombre de una forma muy interesante de ver, ya que veremos como Lexi le acaba dando algo muy similar a la flor para así darle una lección. Proseguiremos con una historia la cual va a constar de una mini historia antes del momento de la acción, pero la cual les aseguro que no nos va a aburrir en ningún momento, ya que veremos demasiado activa nuestra actriz, la cual incluso antes de que inicie lo mejor del video, ya nos habrá mantenido muy atentos a ella, gracias a lo energética que estaba en ese momento. Analizando esta trama notaremos como nuestra actriz se está despertando, dándonos unas asombrosas vistas desde que inicia el video y notaremos como esta se despierta con unas grandes ganas de divertirse, así que rápidamente va a agilizar para que el hombre que vive con ella se retire rápidamente de esa casa y ya una vez que Lexi se aseguró de estar sola y en su hogar, proseguirá a ir a su cuarto y sacar varios de sus juguetes para empezarse a divertir, lo cual hará que esta mini historia nos mantenga muy entretenidos, ya que checaremos lo super activa que estará nuestra protagonista, pero con algo nos va a contar nuestra modelo y es que este hombre ha regresado a la casa sin que ella se de cuenta, por lo cual este empieza a tocar la puerta de nuestra actriz y veremos como Lexi de una forma muy defensiva intenta ocultar todo lo que estaba haciendo, intentando hacer que este hombre rápidamente se vaya de nuevo de su hogar, pero observaremos como este hombre sospecha que nuestra actriz está haciendo algo, por lo cual una vez que Lexi piensa que ella se deshizo nuevamente de este sujeto, empieza a proseguir con lo que estaba haciendo, con lo que nos va a contar que este señor va a acabar abriendo la puerta de su habitación y visualizará a detalle todo lo que estaba haciendo nuestra actriz, por lo cual una vez que Lexi se da cuenta de esto va rápidamente hacia él y lo empieza a regañar por estar espiando y ahora este sujeto va a pagar las consecuencias por andar de mirón, ya que ahora vamos a visualizar como nuestra actriz se va a acabar divirtiendo con este hombre para así castigarlo de una manera de vida, proseguimos con una historia la cual aunque la historia puede estar un poco larga en pequeños momentos veremos escenas de acción, lo cual nos mantendrá muy atentos, además de tener en cuenta que este al ser un trabajo de tres personas con una misma finalidad lo hará un vídeo demasiado recomendable, ustedes mismos pueden checarlo, esta trama va a dar inicio, viéndose como una mujer está hablando con un mecánico, ya que al parecer este llegó para reparar un auto, pero lo que este hombre no se espera es que este va a ser el mejor trabajo de toda su vida, ya que mientras visualizamos cómo está reparando este automóvil, esta mujer se va a empezar a pasar de lista con este señor, notándose cómo se empieza a divertir un rato, pero momentos después checará cómo le están hablando a su celular, por lo cual esta mujer deja a este hombre y procederá a contestar, y justo cuando está en la cocina atendiendo la llamada, checaremos cómo por fin aparece nuestra protagonista, la cual al parecer se molesta que esta mujer dejó solo al mecánico, así que veremos cómo Alexis procede a agarrar un poco de agua y llevárselo a este hombre, pero lo que ya no se va a esperar es que la otra mujer dejó a este señor listo para la acción, por lo cual cuando nuestra modelo mira si este señor ya no lo va a dudar ni un segundo más y va a proceder a seguir con el trabajo que había dejado la otra mujer, y mientras vamos a notar cómo Alexis se la pasa muy bien trabajando un buen rato en la cochera, observaremos cómo la otra mujer llega y se da cuenta de lo que está haciendo nuestra actriz, y cuando vemos que la cosa ya se está poniendo peligrosa, para nuestra propia fortuna nos daremos cuenta cómo estas dos mujeres acaban llegando a un acuerdo de paz, en la cual mejor van a preferir trabajar juntas en lugar de estarse peleando, por lo cual las dos van a proceder a llevar a este sujeto a una habitación, y ahora sí iniciar sin ningún tipo de pausa, todo lo mejor del video. A diferencia del anterior puesto, ahora veremos una historia la cual es simple pero que rápidamente nos llevará a la acción, además de tomar en cuenta que la vestimenta que usará nuestra actriz, ya no nos estará dejando mucho a la imaginación, esto haciendo que estemos muy atentos a ella. Básicamente esta historia nos va a mostrar cómo Alexis está limpiando una cocina, donde visualizaremos cómo se le ve algo estresada mientras realiza esta acción, pero de un momento a otro veremos cómo llega un hombre a tranquilizarla un rato, lo cual acabará siendo muy efectivo, ya que notaremos cómo la actitud de nuestra actriz, se modifica de un segundo a otro, pasando de estar algo alterada, a estar completamente relajada. Vamos a proseguir con otra historia simple, pero la cual hay de destacar que se va a dar todo de una manera muy natural, además que les voy a asegurar que vamos a estar muy atentos escuchando a nuestra actriz durante la trama de esta historia. Al visualizar este video nos vamos a dar cuenta cómo están entrevistando al Dexy y a otra persona en diferentes momentos de la historia, ya que por ratos vamos a ver cómo está nuestra actriz ahí sentada, y en otros momentos vamos a ver cómo está el otro sujeto, igualmente siendo cuestionado por diferentes cosas, pero no se preocupen porque una vez terminada esta entrevista, por fin vamos a ver a los dos actores juntos, lo cual solamente nos va a indicar que lo mejor del video va a iniciar en cuestión de segundos. El video que veremos a continuación va a tener una trama algo larga, esto debido a que todo se va a dividir en tres partes, las cuales seguramente nos mantendrán muy entretenidos, ya que en todas las zonas de la casa donde estaremos, nuestra actriz siempre lucirá un aspecto diferente, pero que sin dudarlo siempre se va a estar viendo muy espectacular, además de tener en cuenta que en cada nueve escenas siempre nuestra actriz nos va a estar mostrando algo nuevo para disfrutar. Al inicio de esta trama checaremos cómo hay un hombre sentado en un sillón, y nuestra actriz al verlo, rápidamente aprovechará el momento de la situación y se irá a sentar a su lado, pero lo que este hombre no sabe es que Lexi ya sabe muy bien porque está yendo hacia él, ya que rápidamente va a aprovechar e iniciar un poco de acción que nos espera a través de todo este video. Y en la segunda escena de esta trama checaremos cómo ahora el hombre tiene la iniciativa, ya que al ver a nuestra modelo durmiendo, rápidamente va a aprovechar y despertarla de una manera que seguramente va a contentar demasiado a Lexi, ya que notaremos que solo que nuestra modelo abre sus ojos, inmediatamente ya estará muy activa para todo lo que se viene. Y por último nos meterán en la última zona de la casa, donde al parecer nuestra modelo se encuentra en una cocina, y justo cuando observa también a su pareja ahí en la cocina, estos dos rápidamente van a empezar a jugar en ese lugar, y mientras esté el momento de la acción, estos dos van a proceder a ir a la sala para que ahora sí terminen bien lo que acababan de comenzar, que tengan la seguridad que esta va a ser la mejor parte de todas, porque ahora sí no habrá ningún tipo de interrupción, haciendo que disfrutemos todo lo mejor del video. Muy diferente a todo lo de la anterior posición, aquí nos encontramos con un video que realmente no va a tener mucha historia, la cual nos va a dar la ventaja de que rápidamente pasaremos a todo lo mejor del video. En pocas palabras esta trama va a pasar muy rápido, ya que todo comenzará viendo como Lexi está sentada en un sillón, donde al parecer la están entrevistando, pero este momento pasará muy rápido, ya que notaremos que una vez terminada esta plática, nuestra modelo va a proceder a divertirse ella sola en el sillón, dándonos unas vistas maravillosas, y ya rato después de habernos dado este pequeño calentamiento, notaremos como por fin llega su pareja a sentarse al lado de ella, lo cual significará que en cuestión de segundos, todo este video va a mejorar incluso más de lo bien que ya lo estábamos pasando. Vamos a continuar con un video del cual, el momento de la acción lo vamos a disfrutar, ya que sucederá en dos zonas muy diferentes, esto haciendo que la pequeña parte de la historia se mezcle muy bien con la primera parte de la acción que vamos a visualizar. Al momento de estar checando este video, podemos denotar como está pasando una camioneta blanca, por una calle en la cual Lexi también está caminando, y se puede ver como estas dos personas que van dentro de esta camioneta, le empiezan a molestar, esto haciendo que nuestra modelo tome una actitud muy defensiva, pero para la suerte de ella, un hombre que iba caminando también por esa zona, llega y empieza a defender a nuestra actriz de estas personas que están dentro de este auto, por lo cual veremos como nuestra protagonista se interesa mucho en este señor, y para darle una lección a estas personas dentro de este carro, empieza en el momento de la acción, ahí mismo en la calle, usando la camioneta de estos sujetos, para que se puedan apoyar cómodamente en los momentos de la diversión, y ya una vez que la cosa se está poniendo muy intensa, veremos como la pareja mejor prefiere terminar en otra zona, así que segundos después ya nos pondrán en otro escenario, ahora estando ambos en una sala, donde ahora si se van a poder divertir, estando en un sitio más privado. Algo debemos tener seguros, y es que tanto la posición número 2 como la posición número 1, serán muy bien utilizados los escenarios que nos estarán dando, ya que cada zona que nos muestren, serán usados al máximo, además de tener en cuenta, que gracias a la activa que estará nuestra protagonista, todo será demasiado entretenido dentro de esta historia. El contexto de esta historia nos va a mostrar como Lexi trabaja en una oficina, pero conforme vaya pasando esta trama checaremos como nuestra protagonista se la pasa divirtiéndose, haciendo varias travesuras dentro de este lugar, y como de a poco va provocando a su compañero de trabajo, para que esta persona esté muy atenta a nuestra actriz, y algo debemos tener muy seguros, y es que al final nuestra modelo va a lograr su malévolo plan, ya que después de emplear varios métodos, este hombre acabará cayendo ante los juegos tan interesantes que tiene planeado a nuestra modelo. Después de ver tantos videos te estarás preguntando, ¿cuál se lleva el puesto número 1 y por qué? Pues te diré, para mí este video se lleva esta posición, porque considero que en este video nuestra actriz va a estar muy activa, debido a que va a estar con dos personas dentro de toda esta trama, además de tener en cuenta, que el escenario que nos van a estar dando será muy bien empleado, ya que en cada sala que nos metan, nuestra modelo va a ser gran uso de esos lugares, esto haciendo que todo el tiempo que estemos viendo el video, estemos demasiado entretenidos con las grandes actuaciones que nos de nuestra actriz. Y ahora si analizando el video checaremos, como hay dos parejas en un hospital, ya que al parecer nuestra actriz llega a hacerse unos chequeos, pero mientras están en la sala de espera, veremos como el de Exi le llama la atención, el hombre de la otra pareja, por lo cual le da a entender a este hombre lo que quiere hacer, y este señor al ver lo energética que está nuestra actriz, sin dudarlo la va a acompañar a un consultorio que está solo, y ahí nuestra protagonista empezará la acción, lo cual nos va a dar unos momentos muy disfrutables de ver, y ya después de ver estos dos un buen rato en ese consultorio, veremos como este hombre sale y deja sola a nuestra actriz en ese lugar, por lo cual Lexi aún al tener mucha energía, se empezará a divertir ella sola, antes de regresar con su pareja. Y ya nuevamente nuestra protagonista en la sala de espera, veremos como por fin ya les toca el turno de pasar con el doctor, pero para la propia fortuna de nuestra actriz, veremos como el profesional solamente quiere hacerle el chequeo a nuestra actriz, así que su esposo va a retirarse del lugar, y notaremos como empieza el chequeo de nuestra modelo, pero debido a que Lexi aún tiene mucha energía, a pesar de todo lo anteriormente visto, visualizaremos como su siguiente víctima ahora es el doctor, así que sin esperar mucho tiempo, veremos como nuestra modelo empieza a aprovecharse de estar a solas en el consultorio con este sujeto, para seguir divirtiéndose un rato en ese hospital, destacando más que nada lo bien que será utilizado el consultorio que nos estarán mostrando, esto haciéndolo incluso más disfrutable todo lo que vayamos a observar. Un video en el que se le va a ver muy motivada a nuestra actriz, gracias a la activa que va a estar durante el proceso de toda esta historia, además de tener en cuenta que el escenario que nos van a estar dando va a ser muy bien utilizado, ya que solamente aquí se podrán ver cosas que en los demás videos de nuestra modelo no se van a poder observar, y tomando en cuenta lo profesional que se va a ver nuestra protagonista, al llevar de manera perfecta dos escenas de acción totalmente diferentes, poniéndole a cada una su propio toque y mostrándonos dos poses muy diferentes, en ambas escenas lo hace sin dudarlo el puesto número uno. No te olvides de suscribirte a mi canal si te gusta mi contenido, además de compartirlo con la gente que creas que le puede interesar, sin más que decir por el momento buenas noches, que sus gansos descansen.